llovía la noche del domingo 13 de junio de 1954 cuando los televisores de bogotá en el canal 8 el 10 en manizales y el 7 en medellín sintonizaron por primera vez la señal de televisión en colombia entonces un pionero en nuestra televisión trajo cámaras de eeuu equipos de transmisión de alemania y personal técnico de cuba recuerdo que por casi cuatro horas tienen noticias música teatro y un documental luego en 1963 el ministerio de comunicaciones crea el instituto nacional de radio y televisión y revisión que emitía desde los sótanos de la biblioteca nacional conocido como los estudios de san diego las cámaras no podían grabar por lo que casi toda la televisión iba en directo hasta 1964 que llegan los sistemas de grabación en cinta de dos pulgadas ahora en 1970 nace el canal 11 actualmente señal colombia y el 25 de marzo comienza la televisión satelital con la estación de chocontá cundinamarca más adelante el primero de diciembre de 1979 se hace la primera emisión a color para la década de los 80 nacen los primeros canales regionales y llega la televisión por cable en el año 98 comienzan a operar los canales privados y desde 2004 rtb se toma las funciones de en revisión siendo el viernes 29 de enero de 2010 desde un cerro de suba en bogotá se hace la primera transmisión oficial de tdt la televisión digital terrestre centrando así en la era digital aumentando la oferta audiovisual con el sistema de medios públicos en 2013 señal memoria en 2014 y el lanzamiento del servicio de streaming rtbc play en 2016 finalmente llegamos a 2024 y con tantos datos por contar en este espacio reunimos los más relevantes para homenajear los 70 años de la televisión colombiana tenemos mucha más historia por contar pero eso será en otro momento